Bueno chicos, bienvenido, pero que llevas ahí en el pelo, madre mía, los pitufos han llegado a los alas Bueno y este ya ni de cuento, lleva ahí un pepino puesto Bienvenidos a una carrera de volar, corta pero de volar, de volar por las nubes, me calo, no va a ser por la tierra Madre mía, como controlo el carro, espectacular, lo veis como aparqué y te bububu ¿Estáis escuchando algo vibrar? Es que me he metido un vibrador por el culo y de verdad que la satisfacción que da es increíble Y a lo que no sabéis es que ese vibrador es el móvil Sí, me he introducido el móvil como barragán en la película de torrente por el culo lleno de mierda y me lo he sacado porque estaba en la cárcel Saludos Pero tú te crees que es verdad, es que si te crees que es verdad es para cogerte, colgarte del cable de la alta tensión y quedarte electrocutado ¿Sabéis lo que me dijo un compañero? No sé cómo estuvimos hablando de la minusvalía que te dan cuando tienes algún problema grave o lo que sea Pues resulta que a una persona que él conoce o sabe de su existencia Porque yo no sé si la conoce Le dio la corriente Y tiene creo que es 80 o 70 y largos, casi 90 parte del cuerpo quemada ¿Y sabéis cuántos voltios le dio? Yo solo os digo una cosa A mí lo máximo que me han dado ha sido 230 Y de estar en silencio a escuchar esto ¡Oh! Y pues bueno, eso 230 Es una mierda Pero cuando te da dices ¡Oh! Bueno, a ver, hay gente que le da y hace Y luego están otros como yo que pegan un grito de niño ¿Sabes? Pero bueno, eso ya cada uno La cuestión ¿Sabéis cuántos voltios le pasaron por el cuerpo a esa persona? 66 kilovoltios ¿Y qué son kilovoltios? Son 66.000 voltios Diréis, ¿y cómo puede estar vivo? Lo mismo digo yo Vivo, pero está tostado ¿Sabes? La estructura, gracias Bueno, lo que no sé es si le vio O estaba haciendo algo en algún centro de transformación O no me acuerdo cómo me lo dijo Pero le pego un fogonazo de 66.000 voltios o algo así Eso me cuadra Porque, bueno, a ver Si te pasa la corriente, claro que te quema Porque son muchos voltios, pero Y muchos os preguntáis ¿Y cuántos voltios cae en un rayo? No lo sé Pero yo solo te digo que más de 66.000 seguro Vamos, si te cae un rayo encima y sobrevives Yo te digo que eres Dios Es imposible sobrevivir a eso Hay gente que ha sobrevivido El típico vídeo que ves En YouTube Seguro que alguno de vosotros lo habéis visto Va una persona andando Con el paraguas Y de repente se escucha ¡Bum! Se ve una luz En un milisegundo Y se ve a la persona caer al suelo desplomada Es decir El tiempo que te da de reacción de eso es Inexistente, vamos Que no reaccione Y pues bueno Después de esta larga historia Iba a decir de esta gran historia No es una gran historia Ni se la recomiendo a nadie Preferiría tener mi cuerpo 100% A tener una baja médica de no sé cuántos euros Literalmente Pero flipa 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 Todo porque he pasado cerca de un cable de alta tensión Y como soy electricista no he puesto a hablar Aterrizen Espectacular Espectacular La capa de ozono Que casi la supero La barrera del sonido Que casi la rompo La barrera del sonido Que casi la rompo Pelotudo Buena Seguimos en cuarta posición Tomamos Se ha puesto la primera persona Eso lo prometo Os lo juro por Snoopy No he tocado nada Y se ha puesto Tío El que va último No sabe volar Confirmamos Pablo Tú puedes Tío De todos aprender La vida Todos aprenden Ya te lo digo Esta carrera se va a llamar Volando por la ciudad O patrullando la ciudad Espectacular No toques el suelo O eres un brindón Nada Lo toca porque La afección del suelo Lo ha provocado Ey Andi morena Te voy a dar salami Aquí en la arena Me da igual que sea Rubia o morena Te voy a dar salami De igual manera Qué guapa Es una carrera básica Pero está guay A mí me gusta Me gusta Tu reque Ahora soy Ahora soy ¿Cómo se dice? Trabajador De telecomunicaciones Cómo me fliparía En mi trabajo Tío Poder llegar A la larga A subirme un molino Tío Y trabajar en él No trabajar en él Sino subirme Yo creo que es la emoción A que no sabéis que Algunos molinos Tienen Un ascensor dentro Diréis ¿Cómo que un ascensor dentro? Que si no cabe nada A ver es un ascensor Que seguramente caben dos flacos Un flaco O un gordito Un poco más Y el ascensor No te estoy diciendo Que sea un ascensor Como el que puedes tener En tu casa O en O en un lugar Yo no sé Que haya Es un Un ascensor Como una cesta Te subes en ella Y sube para arriba Ya está No penséis que Tenéis ahí un ascensor Con luz Paredes Cristal Para ver el suelo No, no, no ¿Sabéis lo que me ha dicho Gente que conozco Que ha estado arriba De un molino? Que no sabes El miedo que se pasa Allá arriba No por la altura Sino por lo que se mueve Es lo típico De un De una grúa Que muchas veces La vemos y decimos Bueno, eso no se mueve Claro No se mueve Hasta que llega Un poquito de aire Y mueve eso como Flipas Ah Y lo mejor de todo Ya no es el aire Lo que puede mover El ruido de todo Que dicen Que parece que se va A desmontar Los tornillos Y todo Imaginaros Guau Es que tiene que ser Yo un día Bueno, muchas veces Veo molinos Una vez al año Veo un molino Pero a lo típico Que va por la carretera Las aspas De verdad Parecen pequeñas Bueno, a ver No son pequeñas Porque yo sé Que son grandes Pero Un día vi una Que la transportaba Un camión Cuando vi la pala Dije No es normal Lo que Aparte de lo que creemos Cambia Al estar aquí abajo Es grande Nos tiramos Dos minutos Perfectamente Adelantando Hélice de molino Es para flipar Lo que me refiero Es lo que Tú la ves ahí arriba Y dices Ostras Es pequeña Mentalmente Sabes que es grande Pero lo que no Sabes visualmente Es que aún es más grande De lo que estás pensando Realmente Es una locura Es una locura ¿A quién no le gustaría Subirse a un molino? Pregunto Pues a mí Porque me voy a subir A un cartel Vale Os voy a decir una cosa No soy consciente De la posición En la que estoy Literalmente No me da cuenta En qué momento Yo iba a dar así Tan mal Tío ¿Te has visto como? ¿Te has visto como Felino? Como me Brutal It's brutal Creator Oh my god Very brutal People Let's go Te voy a dar Salma Cuidado 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 No creo Está esperándome En la mesa ¿Quién es? A Bel A Bel y Bugatti Bueno Pues tengo que Comunicaros Es que Es ratas Es ratas Tío Se lo veían venir No quiero jugar Más con vosotros Sois unos mierdas Vale chicos Pues nada Es broma Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós